Muy bien, me alegro mucho Mirá, vamos a hacer un juego Con una moneda de México Y una moneda de medio dólar Mexicana Medio dólar Mexican and half dollar coin Ok Pongo la moneda mexicana Y el medio dólar en mi mano izquierda Close my hand ¿Podés ver las monedas ahí? Sí, perfecto Y te voy a pedir que tomes mi mano bien firme Bien firmemente para que yo No pueda abrir la mano Y robarme una moneda ¿Claro? Medio dólar Y mexicano, ¿se ve claramente? Ok Bien fuerte ¿Lo viste? No ¿Ya me robé la moneda? Sí Ya fui aquí, tomé una moneda de forma invisible La tiré aquí, que es el mexicano Y ahí está En medio dólar Agárralo Take it, take it, check it ¿Es a half dollar coin? Yes Yes Y ya está It's a half dollar coin ¡Ahh! No Oh No 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 Oh 魚 No No